Hace unos días fue un día triste en el Congreso de Nuevo León, pero un lamentable día para nuestro Estado. Ese día, con 31 votos a favor y 5 en contra, hubo un retroceso para acabar con la corrupción que aqueja por años a este Estado. Ese día perdieron las y los ciudadanos de Nuevo León. Ese día perdió la lucha contra la corrupción, ese mal que tanto daño ha hecho a nuestro Estado de manera cotidiana. Desde el COVID-19 hasta las broncofirmas, las placas perdidas, los escándalos de la administración anterior, permanecen impunes. No podemos decir lo contrario de los nuevos escándalos de corrupción o al menos procesos repletos de irregularidades y conflictos de interés que tendrían que ser investigados y castigados en esta administración. Un contrato por 28.6 millones de pesos adjudicado a una empresa amiga para el proyecto ejecutivo del trazo de una carretera. El contrato a un amigo del gobernador, por primero, poco más de 38 millones de pesos y luego 128 millones de pesos más para el mantenimiento y ampliación de otra carretera. La adjudicación por 10 millones de pesos que Comunicación del Gobierno dio un pequeño sitio de noticias en donde el titular de la dependencia es editor. La contratación de una empresa para el acueducto El Cuchillo, pese a haber enfrentado en los últimos cuatro años 12 juicios civiles y mercantiles. La asignación por casi 5 contratos de 20 millones de pesos para empresas fantasmas, para realizar diseños e implementación de estrategias, cualquier cosa que signifique esto. Y así pudiéramos irnos año por año, momento por momento, lugar por lugar, en la historia de nuestro Estado. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Nada. Feminicidios. Actos de corrupción. Robo descarado a los bolsillos de los ciudadanos. Y no sucede nada. Y ahora, lo que se votó en el Congreso del Estado, lo que permitirá es que personajes cómodos designen y acompañen el proceso para la selección de cargos tan importantes como fiscales en el Estado, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, el fiscal electoral y el auditor superior del Estado. De nueva cuenta, unos cuantos se distribuyen el poder del Estado y se siguen sintiendo dueños. El Macprián en Ciernes operó para de nueva cuenta garantizar la impunidad que durante años ha sido el acompañante de la corrupción. Mi reconocimiento a las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, que pese a la instrucción recibida, se mantuvieron y votaron en contra de esto. Sandra Pámanes, Iraí Reyes, Brenda Sánchez y Tabita Ortiz, valientemente, enfrentaron la instrucción de su partido y se aislaron o contradijeron a este matrimonio perverso que regresó, que es el Macprián. Y también así, mi reconocimiento a mi compañera diputada, Jessica Elodia Martínez, que como lo ha hecho de manera congruente desde el primer día de la legislatura, se puso del lado de los ciudadanos y no del lado de los corruptos o de los que prefieren que el Macprián permanezca manejando las cosas a su antojo en el Estado. Ya quedó atrás ese discurso de los 600 millones que me pidió el PRI y el PAN, que dijera el gobernador. Hoy en el Congreso ya se pusieron de acuerdo y se repartieron barajitas. Ya quedó atrás ese discurso de que los malos están en el PRI y hoy en el Congreso se puso de acuerdo y repartieron barajitas. Que te quede claro, más temprano cayó un hablador que un cojo y ahora la mayoría de Movimiento Ciudadano, con excepción de las diputadas que mencioné, avaló la convocatoria para las nueve vacantes del Comité de Selección, grupo que tendrá la responsabilidad de acompañar para elegir a los nuevos fiscales del sistema estatal anticorrupción. 7 de los 11 de Movimiento Ciudadano pactaron con el PRI en contra, en contra de ti, en contra de mí, en contra de los ciudadanos. Gracias.